de jóvenes. No prevalecerá ninguna arma que se forja contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías 54, 17. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Samos 23, 4. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aquí estoy, sintiendo un cuore, quiero sentirme, quiero escúchame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!